¿Podríamos decir que todavía no tiene el equipo perfilado? No, no, yo tengo en este momento un bosquejo de lo que yo estoy pensando, de lo que estoy mirando. De eso veo errores, veo cosas, veo buenas, y ahí voy tomando decisiones, o lo veo que me dio una consistencia importante, entonces le doy rodaje, todo eso juega en esto, esos son los amistosos. Bueno, este no, no sé. No sé, primero, ahora que hicimos menciones de la Alpiza, ¿verdad? ¿Cómo va subiendo la baja, se va encontrando ahí? Ahí vamos, ahí vamos, estamos trabajando sobre, de hecho estamos haciendo bloques de 15, 20 minutos para ver interpretaciones, para ver cosas, y ir tomando decisiones. Oscar, usted en el Clásico pasado, pues tiene prácticamente todo su equipo, perdió a tres jugadores. Podríamos pensar de la titular, me refiero, no está el brasileño Everton, con respecto al último Clásico, solo ha perdido uno usted, uno podría pensar que no quiere perder un Clásico y podría echar mano a un equipo base que ya tuvo y que le dio efectos. No, yo voy a tratar de, vuelvo a repetir, de esta semana, lo que yo pienso que está siendo mejor, esos son los que van a estar en una cancha. También tengo que pensar en los peleos, tengo que pensar en que si no funciona esto. Interesante esto, al igual que me imagino que Daniel también estará pensando, bueno, voy a ir con esta idea, pero si no me funciona, ¿qué replanteo, qué hago? Igual está uno, es decir, vamos a ver cómo se desempeña el juego, el sí, y cómo es comportamiento, vamos a ver. Muchas gracias.